Además de los temas de COVID, amigas y amigos, hemos trabajado para la consolidación de instituciones en el Estado y en particular de la democracia. Hemos sido escrupulosamente respetuosos de los procesos electorales y lo continuaremos siendo. Hemos generado políticas y prácticas a favor de la transparencia y cercanía a la sociedad, que es una forma clara para evitar la corrupción a través precisamente de la participación ciudadana. Esa transparencia permite consultar y obtener información relevante en torno a diferentes temas, en particular financieros. Logramos una sensible disminución en la deuda del Estado y en los pagos que realizamos con motivo de la renegociación de la misma. Y lo hicimos porque el dinero se usó de manera eficiente, porque el dinero no se lo robaron, no nos lo robamos o se mal utilizó como se hacía antes. Seguramente los ataques malintencionados en contra del manejo de las finanzas provienen de los grupos que se vieron afectados por la lucha en contra de la corrupción que hemos llevado a cabo. A esos grupos los combatimos, pero quieren regresar para tener los mismos privilegios a los que estaban acostumbrados. A diferencia de lo que se hacía antes, las notarías se entregaron en estricto cumplimiento de lo que marca la ley y no se crearon nuevas. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación nos ha auditado de manera permanente y hemos atendido sus observaciones de acuerdo a los trabajos que debemos de llevar a cabo. Trabajamos para dejar un gobierno ordenado, un gobierno que ha dado un uso de los recursos en beneficio de la gente, un gobierno que mejoró enormemente los indicadores de deuda y entrega de finanzas claras y en orden. El próximo gobierno del Estado, del signo que sea, no va a enfrentar seguramente los problemas que nosotros sí tuvimos hace seis años. Va a encontrar un gobierno ordenado, transparente, del que podrán partir para cumplir con todos sus objetivos.